¡Hola Boys and Girls Club! Yo soy Miss Fátima, soy tutora de matemáticas en Robert Lee Elementary y mi actividad se llama Time Clock. Los materiales que vamos a utilizar van a ser marcadores, hojas de papel, un lápiz y un compás. Si no cuentan con un compás puede ser un objeto que tenga una superficie circular. Y pues bueno, lo primero que nada es que existen dos tipos de reloj, analógico y digital. Este es un reloj analógico y este es un reloj digital. La diferencia entre ambos es que el digital ya nos indica la hora y el analógico debemos de aprender a leerla. La importancia de aprender a leer la hora en un reloj analógico es que no siempre vamos a contar con un reloj digital para que nos indique la hora. El reloj digital tiene sus partes que son las horas que vienen 12 y estas partes se llaman manecillas. La manecilla pequeña nos indica la hora, la manecilla más grande nos indica los minutos y por lo regular traen una tercera manecilla que siempre está dando vueltas y se llama segundero que nos indica los segundos. Un día tiene 24 horas, entonces esas 24 horas son divididas en 12 y 12, 12 de la mañana, 12 de la tarde. Las 12 de la mañana que son despertinas son indicadas con el AM y las 12 de la tarde que son despertinas son indicadas con el PM. Después, nuestro reloj es dividido en dos partes, que la primera, que esta parte sería past to, pasadas de, o to, que es como que falta para. Entonces, lo primero que es o'clock, que es en punto. Si ambas manecillas se encuentran en el mismo número sería 12 o'clock, 12 en punto. No importa el número, por ejemplo, aquí sería 9 o'clock, 9 en punto. La siguiente, que es el 6 en el minutero, siempre que el minutero esté en el 6 va a ser media hora pasada o mitad pasada. Por ejemplo, aquí sería 8 half past, que son 8 y media, pero otra forma de leerlo es 8 half past. Después, el quarter past, que es 15, el cuarto pasado, que sería 15 minutos. Entonces, el minutero siempre va a estar en el 3. Y el de la hora no importa. Por ejemplo, aquí sería to half past. Otro ejemplo sería 4 half past. Después, tenemos el quarter to, que siempre sería el minutero en el 9. Y nos indica aquí sería a quarter to 9. Que falta un cuarto para que sea a las 9. Y bueno, pues ya lo siguiente sería en el 1. Sería 5 past, 10 past, a quarter past, 20 past, 25 past, half past, 24 past, 22 past, a quarter to, 10 to, and five to. Otro ejemplo, por ejemplo, del 10 to, sería que el minutero esté en el 10. Y la hora casi para llegar al 11 sería 10 to 11, 10 para las 11. Ok, en nuestra actividad vamos a hacer una circunferencia en una hoja de papel, como lo pueden ver aquí. Yo utilicé mi objeto circular. Después de eso, lo vamos a dividir. Y en la parte superior vamos a poner un 12. En la parte inferior vamos a poner el 6. De esta manera. Después vamos a poner, vamos a dividir en cuartos. Vamos a poner un 3 y un 9. De esta manera. Para que nos quede, de, que nos quede más exacta nuestras horas. Después lo vamos a rellenar con un 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. Y listo, va a quedar nuestro reloj así. En medio vamos a poner para dibujar sus manecillas, pero vamos a dividirlo en dos partes para indicar past y to. El past lo vamos a pintar de un color y el to de otro, como está aquí. Después vamos a, con nuestro, con diferente color, vamos a indicar el o'clock, el half past, el quarter to, a quarter past, y ten to, five past, y ten past, de esta manera. Después de que terminamos con nuestro reloj, vamos a practicar con nuestros ejemplos. Entonces vamos a dibujar el primero, las manecillas. Acuérdense que dijimos, la manecilla chiquita la vamos a dibujar de un color. Y la manecilla grande, de otro color, para que no nos confundamos. De esta manera. Y abajo vamos a escribir la hora, que sería, Two O'clock. De la misma manera, vamos a rellenar los otros, las otras horas, y vamos a practicar, por lo menos una vez, un quarter, un quarter past, un quarter to, half past, and no clock. Y después de esto, los invito a que nos compartan las fotos de sus actividades. Espero que les haya gustado. Gracias. ¡Gracias!